Usistas exigieron al Ministerio de Educación Universitaria un presupuesto justo y un aumento salarial inmediato. Estudiantes, trabajadores y profesores acudieron al rectorado de esta institución al Consejo Universitado Ampliado realizado este martes 17 de mayo, en el que estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación Universitaria. Durante su intervención, Andrés Eloy Ruiz, viceministro de Gestión Universitaria, informó que en las próximas semanas llegarán los recursos para el pago del bono a alimentación. La información que salió por las carteleras gremiales era que en el día 14 de abril se aspiraba a que por lo menos tuviéramos 3,5 unidades tributarias. Y esas 3,5 unidades tributarias están garantizadas en bonos. Igual está pasando en alguna materia con el tema de los aumentos salariales. Y yo entiendo que ustedes permitirán que el ministro haga estos anuncios, que yo les informo y les ratifico, no pasará mucho tiempo, no pasaran dos semanas por eso. El representante ministerial señaló que están a la espera de los recursos para pagar el incremento de las becas estudiantiles. Tienen los recursos para ir pagando los retrativos. Seguramente los estudiantes sabrán, igual como saben a veces los profesores, que cuando llega un recurso tratamos siempre de cortar la deuda y empezar a pagar. Si los recursos no los transfieren suficiente, pagaremos retrativos. Si los recursos no los transfieren para pagar retrativos, vamos a ir honrando y con otros recursos iremos pagando retrativos. Por su parte, la rectora de la UCED, Jessy Divo de Romero, indicó que siempre han comunicado al ministerio las necesidades de esta casa de estudios, pero no han tenido una respuesta oportuna. Hoy lamentablemente esta universidad ha vivido la paralización del transporte, la paralización del comedor, la paralización del servicio de vigilancia. Y usted lo sabe porque me comunico de inmediato y notifico todo al ministerio. Y usted ha sido el interlocutor con esta universidad, no sé si con la soca, pero hablo por la nuestra. Y efectivamente las respuestas no llegan en tiempo oportuno. ¿Cómo honramos nosotros beneficios si los recursos llegan con dos y tres meses de atraso? ¿Cómo garantizar la nómina del último de este mes, que es la semana que viene, si aún no hemos recibido los recursos del mes de mayo? Yo quiero ratificar que esto no es una interpelación. Ustedes pidieron ser oídos y explicarnos aquí en la universidad. Y como lo repito, nosotros nos caracteriza justamente saber oír, pero también queremos resultados. Con estos alumnos no se pueden hacer oír, pero también queremos resultados. Desde la sede del rectorado de la Universidad de Carabobo en Valencia, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela.